Punta Cana Ya pronto les haré ver ahí en mis redes sociales como va Pero ayer estaba platicando con un muy querido amigo Y estábamos meditando en la palabra Y le decía que cuantas veces nos quedamos cortos en nuestra fe Al no permitir que la palabra se cumpla Dice Jesús Las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores Eso lo dice en Juan 14.12 Y yo me quedo pensando en Pedro el apóstol El que vio a Jesús caminar sobre el agua y dijo Si tú puedes yo puedo Y entonces fue y le dijo a Jesús ¿Sabes qué Jesús? Si eres tú déjame que yo vaya contigo Y entonces Jesús le dijo pues ven Porque hay una garantía Pero Pedro se sintió por debajo y no a la altura de Cristo Y la salvación nos pone a la altura de Cristo Por eso Cristo dice las mismas cosas que yo hice ustedes harán Porque Isaías entendía esto Porque Isaías decía Aquellos que esperan en el Señor volarán como las águilas Dices si Jesús pudo caminar sobre el agua Nosotros deberíamos de volar Porque no Ahora sí que el reino de los cielos no es limitativo Al contrario El reino de los cielos puso el fundamento Y lo mínimo Y lo voy a poner yo de mi cosecha La palabra el mínimo mediocre de lo que deberíamos aspirar Caminar sobre el agua Es lo mínimo misericordial Lo mínimo mediocre Perdónenme que me haya trabado Caminar sobre el agua debería ser el mínimo Volar debería ser el estándar Porque tenemos que aspirar a hacer cosas más grandes y más profundas Y más impresionantes que Jesús Porque no fue una opción Fue una instrucción Nuestras oraciones deberían de tener poder Por eso dice Fíjense nada más lo que dice Santiago Dice confiésense los pecados los unos a los otros Quiere decir tengan la capacidad de decir lo que hay en su corazón Para que sea liberado de su conciencia Y luego dice Y oren los unos por los otros O sea permitan que otros Escuchen de Dios para con su problema Con su pecado Y les den consejo Y luego dice La oración del justo O sea un hombre que es perdonado por la palabra Es un hombre que cumple la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice Que tenemos que ser perdonados Que tenemos que confesar los pecados Entonces dice La oración del justo puede mucho Puede mucho ¿Por qué la gente se muere de cáncer? Porque no hay quien imponga manos sobre ellas ¿Por qué la gente vive con depresión? Porque no hay quien les lleve las buenas noticias Porque no hay personas que se atrevan A volar como lo dijo Isaías A volar como lo Ahora sí que como lo instruyó Jesús No se queden cortos Pensando que a lo mejor Algunos escogidos y especiales Podrán caminar sobre el agua Cuando Jesús dijo Caminar sobre el agua Será lo mínimo mediocre ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero que sí Jesús hablaba con sabiduría Santiago dice El que quiera sabiduría Pídesele a Dios Sabiendo que éste se la da Sin reproche Y es que hay algunos escogidos A los que Dios les habla No mis estimados Dice Aquel que pide sabiduría La recibirá Salamente pídasele a Dios Es una promesa Y entonces seremos Más elecuentes Que el mismo Jesús Porque esa fue Su instrucción Y esa fue su intención Espero que me esté entendiendo Mi querido amigo Porque Si nos atrevemos A que sea de esa manera Tendremos el efecto De lo que está pasando En el reino de los cielos Por eso dice El reino de los cielos Sufre violencia Violencia no tiene que ver Con las noticias Y con lo malo Sino tiene que ver Con lo intempestivo Lo inmediato Lo tajante Y dice Solamente los que son violentos Lo arrebatan Las cosas que vienen de Dios Son de aquellos que dicen Esto es mío Esto no me lo roban En el nombre de Jesús Lo reclamo Y la gente está ahí esperando Ay si Dios pudiera Porfis Andale Palomita buena onda No mis cuates Señor No estoy dispuesto a permitir Un solo día más Que las cosas Sigan sucediendo de esta manera A partir del día de hoy Viviré Viviré en la plenitud De tu reino Porque tú lo prometiste Y porque no Dejaré que las cosas Pasen como estaban pasando Por eso Jesús va Por eso Jesús Por eso Dios Padre va Y le dice a David Recuérdame Mis promesas Le está diciendo Chavo Te estás quedando corto Es tiempo De que reclames Las promesas Del reino de los cielos Así que queridos amigos Se los dejo de tarea Mediten en ello Yo también me lo llevo Muy de tarea Porque creo que En muchos aspectos De mi vida Me estoy quedando corto Pero el día de hoy Profundizaré En cada una de las cosas Que Dios hizo Y tengo que atreverme A seguir volando Así como Dios Se lo prometió A Isaías Como Jesús Lo animó A que hiciéramos Para que sigamos Verdaderamente Extendiendo el reino Nos vemos pronto Que Dios lo siga usando No dejen de escribirme Y no dejen Por favor De comentar Esto Si tienen dudas Del cómo Del qué De lo que no están de acuerdo Con todo gusto Les responderé Hasta luego